He pasado mucho tiempo que hagas en ti Pero más de un nuevo Mi corazón no entiende Que yo me perdí Y me ganar de miedo Pero no puedo Solo quieres vivir Siempre vivir En mi soledad La paz regla En mi vida En mi corazón En mi corazón En mi gran pasión Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre a mí caminaba A mí me daban un poco por nada Pues en ti mi vida Se acaba Porque mi vida es No 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 No